Con la imposición de la cruz, hoy miércoles de ceniza, se da inicio a la cuaresma celebrada por la Iglesia Católica. Este miércoles, la Iglesia Cristiana celebró el miércoles de ceniza. En dicho acto litúrgico, los creyentes en el credo católico reciben en la frente la marca con ceniza de una cruz. Este hecho implica el inicio de un tiempo de preparación, cuaresma, para celebración de la Semana Santa, una de las fechas más importantes de la Iglesia Católica. Es una gracia, es una bendición invitarles a que realmente vivan con compromiso esta cuaresma. El deseo de nosotros cambiar. La ceniza representa, yo pensaría que nos recuerda la fragilidad humana y el llamado que nos hace Dios a la humildad, a vivir según lo que nosotros somos y nunca sentirnos superiores a los demás. La ceniza representa lo que uno tiene que dejar, lo que tú tienes que cortar. Y que es lo único que te puede llevar, el amor, las oraciones y las buenas obras, las acciones. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.